El reclamo es conciso Nosotros sabíamos muy bien Que esto iba a pasar Con el tema de Muchos papás Y la mayoría son chicos de primaria De segundo, tercer grado Entonces por ahí Eso es lo que decimos los papás Necesitamos cuanto mejor Cuanto más temprano sea el abordaje Es mejor Eso es lo que no queremos perder Nosotros Y bueno, al tener que compartir el docente Se dificulta Por ahí para las personas que no saben Para los docentes En este caso Que siempre se lo planteamos Podemos dialogar con la gente del consejo Que es muy importante Para nosotros es muy importante El docente integrador tiene todas las herramientas Y nosotros también que las manejamos en la casa Entonces eso es El tema de poder estar presentes con ellos Y que, bueno Para nosotros es una seguridad Y como siempre decimos Estamos trabajando con todo eso Con todos estos dispositivos Las pictoagendas Los pictogramas Histórias sociales Adaptaciones que hacen los profes Para los chicos Para que, por ejemplo No sé, está el profe de matemática O de lengua Y que ellos puedan entender También a la par de sus compañeros Entonces todo ese trabajo Que se hace en conjunto Y bueno, más allá Se presenta Entonces por eso que nosotros La verdad que es imperioso Que nos den una respuesta Porque estamos muy preocupados Y los chicos no pueden ir solo Si la escuela En general No está adaptada Es decir, más allá Que desde Ikea Siempre tiene un equipo técnico Y unos docentes muy buenos Siempre le dan clases O charlas Mejor dicho A las escuelas Es decir, cómo tratar Cómo Nosotros venimos esperando Hace mucho tiempo Una respuesta Y bueno Y todo esto Con esto Con esto que pasó ahora Se dificultó Nosotros siempre tuvimos El acompañamiento Lo que sí sabíamos Desde el año pasado Por reuniones que tuvimos En mi caso Que estaba como representante Junto con la directora Esta posibilidad De que el docente Que iban a tener Que los chicos compartirlos Nunca llegó No tuvimos nada escrito Es decir, no por notas Sino que en reuniones Siempre Nos hicieron saber Que esta modalidad Iba a tener un punto De que Lo iban a tener que compartir Más allá Que eso es lo que yo Nosotros planteábamos Que en general Los chicos Con TEA Cada uno es Tiene su particularidad Entonces No es que Ah, bueno Yo estoy con fulanito Y puedo Y ojalá Eso es lo que Que esta muleta Del docente integrador En algún momento Desapare Es lo que nosotros queremos Claro Trabajando La autonomía Para la independencia De nuestros hijos Pero Sabemos que ahora No se puede Eso Nosotros también Tenemos En la escuela Que está parado Todo un proyecto De sublimación Los chicos Y estampado Para los adolescentes Un proyecto Un proyecto Un proyecto que se ganó Gracias al Que se presentaron Las docentes Con los chicos Que estaban en el taller Darle una salida El chico que no sigue Estudiando Que por ahí No tiene la posibilidad O que la familia Dice Bueno, no Quiero que tenga Un oficio Que aprenda un oficio Eso también Entonces La mirada del docente Está puesta En cada uno De los chicos Nosotros teníamos Una lista Igual Debe seguir La lista Espera Porque cada vez Hay más chicos Y los papás Vienen Bueno, como Comenzamos nosotros Desesperados Pidiendo ayuda Este Y El tema es El espacio En la escuela Porque a nosotros Es una casa Que se fue ampliando A medida De las necesidades Y de la cantidad De alumnos Y de alumnos Más o menos Hay Bueno, este año En su sitio Hubo ingresos Pero Alrededor De 50 chicos Inclusive El año pasado Junto con No, perdón 2019 Junto con La Terapista ocupacional Que estaba en ese momento En la escuela Uno de los chicos Que ya había Agresado al secundario Pudo tener Su primer Experiencia laboral En un local De acá De Río Gallegos De comida Y con todos Los apoyos Que se le brindó Desde siempre Y bueno Y hasta el día de hoy Si no me equivoco Sigue trabajando Mi hija comenzó En el año 2010 Que entró Y Al poquito tiempo Se formó La escuela La mayoría Por eso que los papás Decidimos No esperar más Dijimos Bueno Vamos a poner manos A la obra Y somos nosotros Los que tenemos que seguir Para que Esto no se termine Porque si hoy Son cinco chicos Que están con esto Por un decir Cinco chicos Que están complicados Con el tema del docente Y después Mañana vamos a hacer todo Esto es súper importante Nosotros Todos los papás Bien o mal Nos hacemos un lugarcito Estamos ahí presentes Ya los conocemos Los chicos Ya se conocen Ellos Saben cómo trabajan Los docentes Ven Los más grandes Están viendo Cómo van ingresando Chicos más chiquitos Y cómo se veían ellos En ese momento Porque por ejemplo Pasa con mi hija Que por ahí pregunta Son más chiquitos Y digo Bueno En la misma forma Que entró ella Que tenía dos años y medio Entonces Y los papás Entre todos Estamos unidos Porque también Tenemos un lugar De contención Porque sabemos Que todos Bien En menor O mayor medida Pasamos por lo mismo Y sabemos Que bueno Entre todos Nos vamos ayudando Y mira Te paso tal Estrategia Porque nosotros En esto Es prueba y error Entonces Podemos contar Con el equipo técnico Podemos contar Con los docentes Tenemos unos docentes Que son excelentes Docentes que han empezado También de primaria Que ahí también Se puede ver Cómo se ocupan Porque no es solamente Viene con su integradora Y hay docentes de primaria Que también han venido A la escuela Han probado Están trabajando Y buscan Todas las estrategias Entonces Qué mejor Que tener Toda esa información Y siempre La escuela Estuvo abierta Con todos Los colegios A dar charlas A que Se puedan Que puedan ver Cómo funciona Cómo funcionan Los talleres Cómo se trabaja Con los chicos Porque por ahí Uno como mamá También lo ve Que si no va El docente El directivo O el maestro Como que se asusta Como que No sé No quiero decir Empezar mal Pero como que Es una bomba De tiempo Y ya saben Cómo manejarlo Da esa impresión Y los chicos Sí Los chicos Ellos mismos Nos van demostrando Sus avances Que a la medida De lo posible Porque esto es Escuela Fundación Es decir La fundación Que creó el colegio La escuela Y los papás Que estamos Con la escuela Con las terapias Con todo Es todo La pata De lo mismo Entonces Esto es un trabajo En equipo Sí o sí Sin eso No se puede lograr Todavía estamos A la espera De respuesta En su momento Cuando Hace un par de años Atrás Tuvimos que hacer Lo mismo Tuvimos que llevar Presentar Reunirnos Y se hizo Todo un trabajo De que Por qué Estábamos pidiendo Que la continuidad De los cargos De los docentes Por todo El currículo Que tienen los docentes Todo el trabajo Que tienen Capacitaciones De cursos De todo tipo Lamentablemente Antes La fundación Traía profesionales Y capacitaba A los docentes Pero bueno Con todo esto De la pandemia Y demás Fue como Ahora se quedó Un poco más Relegado Pero bueno Nosotros como papás Insistimos en que Eso No hay que dejarlo Estamos todos Poniendo en el hombro Queremos que Lo mejor Que mejor Y apoyando también A los docentes Para que Sigan con nuestros hijos No hay que dejarlo Gracias.